La NASA Ha descubierto un nuevo planeta Y milagrosamente Estaba muy cerca de la Tierra Tiene las mismas características que la Tierra Es habitable Y se desconoce si hay vida en ese planeta La NASA tomó la decisión de mandar a un humano Y no a un robot o algún animal Brad Johnson Fue el elegido Pasaron dos años para que Se pudiera preparar todo Y preparar a la humanidad para cualquier cosa El despegue se hizo tendencia en televisión Youtube, Facebook E incluso en el cine se estaba transmitiendo el despegue Todo fue un gran éxito El estadounidense Ya estaba en órbita Después de unos minutos Ya estaba en el planeta El primer reporte que dio fue La gravedad es exactamente la misma Y la temperatura Es agradable Unos 26 grados La NASA estudiaba si era posible respirar sin casco Después de algunas horas Le autorizaron quitarse el casco Y le diré Es perfecto Todo era perfecto Parecía una broma Era exactamente igual a la Tierra Pero la tranquilidad Estaba yendo poco a poco Cuando cayó el sol Comenzó una tormenta enorme Él estaba en la nave esperando órdenes Él podía ver cerca de él un pequeño río Que se alborotaba con el viento La NASA no quería abortar nada Todo empeoró Al registrar una Una especie De tormenta Con una cara enorme Tres veces más grande Que se ha registrado Aquí en la Tierra El astronauta tuvo Mucha suerte Sobrevivió A una muerte muy segura Al día siguiente Todo era exactamente igual Al día anterior Ya tenía su campamento listo Comida Agua Y ropa Así que decidió explorar En busca de más vida Pasaron las horas Y al volver Ya no estaba su nave Ni su campamento Habían desaparecido La NASA hizo un estudio rápido Y la encontró Y por serte fue a tiempo Llegó otra tormenta Pero esta vez eléctrica La nave se sacudía Y el planeta se movía Extrañamente Hacía que la nave Se moviera del lugar Parecía como si Estuviera respirando La nave quedó En un campo abierto En un campo abierto Podía ver Que no solo era una tormenta Era un maldito Tornado inmenso Era como si el planeta Tuviera vida Y quisiera matar Al astronauta La NASA se alertó Inmediatamente El estadounidense No sabía que hacer Abortaron la misión De inmediato Casi Por unos centímetros El astronauta No fue tragado Casi fue tragado Por ese misterioso Y enorme tornado Pero Dejaron un robot Que grabaría Y tomaría fotos De todo Y descubrieron algo Que atarró Y perturbó A todos en la NASA Al caer la noche De nuevo Todo estaba en paz El planeta Que había molestado Estaba En una tranquilidad Enorme Podían verse Las estrellas Constelaciones Incluso planetas Estaban en shock Y ellos habían descubierto Un planeta hostil Para el humano Un planeta Que no dejarían Que un virus Como el humano Entrase en él Esta es la historia De aquel astronauta Que sobrevivió A un planeta viviente Te vio en el infierno Claro Si es que existe Tres Que no Tres 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 Gracias por ver el video.